¿Qué es lo que yo también me di cuenta? Yo me di cuenta que hay una cosa, en mi sector yo vengo del servicio, yo doy un servicio. Se nos olvidan dos cosas en España, que también esto viene a colación. Nosotros somos el segundo país que más turistas recibe al año. Después de Estados Unidos, París, somos siempre entre el segundo y el tercero. Nosotros vivimos del turismo, es nuestro gran motor de esta economía. De hecho, ahora mismo, la única sector que está yendo bien, se está recuperando un poco, es el turismo. Sobre todo los que han hecho las tareas. ¿Qué pasa con el servicio? No sé si os habéis dado cuenta que tratamos muy mal. Es decir, tú vas a otros países del Magreb, en Marruecos, vas a Sudamérica. Buenos días, ¿cómo está usted? La sonrisa. Esa forma de tratar al cliente. Aquí es que le maltratamos. Si estás pagando 5.000 euros por una suite, entonces te hacen la ola. Pero si estás pagando 50, te escupen a la cara. ¿Pero por qué? Si todos son clientes, todos te traen tu dinero. Entonces, yo estoy con mi personal cambiándoles la mentalidad, diciendo, vamos a ver, el cliente es Dios, el no no existe. Siempre hay una frase en Estados Unidos que dice, si es legal y safe and legal, si es seguro y legal, le decimos que sí. Entonces, le digo, el cliente quiere un caballo azul en la puerta, él lo paga, tú se lo consigues. El no no existe. Os voy a contar un ejemplo que me da mucha risa y cuando vamos Carlos y yo en los aviones, siempre hago la prueba. Cuando tú te montas en British Airways o en una compañía asiática, a mí me gusta la cerveza muy fría. Entonces, si no está fría porque la llevan en el carrito, pues digo, señorita, me ponga la cerveza con hielo. Lo digo en British Airways, entonces, te miran, no importa que vayas en primera, en business o en turista, le digo, señorita, una cerveza con hielo. Entonces, la señorita inglesa te mira, raro, y te da la botella. Lo pido en Iberia y de repente le digo, señorita, una cerveza con hielo. Y me contesta, ¿se va a tomar la cerveza con hielo? Digo, joder, señorita, ¿se la va a tomar usted o me la voy a tomar yo? ¿Se la he pedido con hielo, coño? Bueno, pues eso es lo que yo quiero decir, que es el servicio de este país que tenemos que mejorar. Nosotros tenemos que cambiar el chip, no somos dioses. Ahora, porque hemos tenido la primavera árabe, que se nos han ido muchos clientes, pero si no llega a hacer eso, el campo y playa español hubiera sufrido muchísimo. Entonces, tenemos que volver a cambiar el chip. Nosotros ahora ya tenemos hoteles por todas partes del mundo, es lo mismo que me decían al principio. Nosotros me decían, oye, Quique, ¿tú cómo vas a hacer cuando...? Porque, claro, no consideraban que yo tenía capacidad para... Cuando salgas de Madrid, ¿cómo vas a llevar más hoteles? Y digo, pues igual. Y cuando salgas al extranjero, siempre me van poniendo como trabas. Y digo, pues mira, es que me cuesta igual abrir un hotel, yo vivo en Madrid, abrirlo en Barcelona, que abrirlo en Nueva York, es más horas de avión, pero básicamente hoy en día, gracias a Dios, somos globales todos. Entonces, cuando yo veo otras empresas de mi sector que dicen, no, nosotros no vamos a salir internacional, digo, si para mí salir internacional es ya salir de Madrid, porque me cuesta lo mismo salir de Madrid. Entonces, hay que cambiar el chip, somos globales y hagas lo que hagas, lo puedes hacer globalmente, hoy en día con todas las tecnologías BlackBerry, con todos los canales de la información, podemos estar totalmente globalizados. Nosotros, back to basics. Eso para mí ha sido importante. La crisis el año pasado a nosotros nos afectó, sobre todo a finales de año, octubre, noviembre y diciembre fueron durísimos. Hice una reestructuración general de mi empresa, cambié, hicimos las tareas, pues refinanciamos deuda, cerramos dos hoteles que no estaban produciendo bien, puse todo el mundo más en el sentido producir, a producir, a conseguir que el cliente venga, que el cliente tenga una buena experiencia. Nosotros ahora mismo, con toda la información que tenemos, lo que el cliente busca son experiencias. Esto es un logo que se me inventó, lo inventé un día hablando con todo mi personal, lo reúno, me gusta mucho hablar con mi personal. Y entonces les dije, vamos a ver chicos, nosotros qué hacemos, nosotros vendemos camas. ¿Qué hace la gente? Viene a dormir con nosotros. Pues hagámosles el amor, no les echemos un polvito, hagamos que vuelvan y estén con nosotros. Entonces mi lema es el cliente, el cliente. No sé si os habéis dado cuenta, para mí es el cliente, el cliente, el cliente, siempre es el que tiene que estar atendido. Hacemos el amor a nuestros clientes y pensar en el cliente. Yo, nosotros, yo lo que le pido a todo mi equipo es sentido común. Porque nosotros no cogemos a gente, yo no cojo a gente que venga necesariamente del sector. Yo cojo gente que tenga esa mentalidad, ese sentido común, para tener el espíritu roommate, que es todo lo que os estoy contando. Es decir, el no, no existe, agradar al cliente, la sonrisa, por Dios, que en este país se nos está olvidando, hay que sonreír. Fallos del sector. Martín dijo una cosa para mí importantísima, y es, si somos el segundo país que más turistas recibe del mundo, ¿cómo no se habla inglés? Yo lo he hablado ya con todos los encargados políticos, he dicho, señores, tenemos una educación deficiente. No puede ser que yo, para encontrar un buen portero o recepcionista que hable inglés, me las veo y me las deseo. Pero si el 60% de mis clientes es extranjero, yo no me puedo permitir el lujo de que alguien en mi organización no hable inglés. Y para todos, yo que voy a ser padre, y vosotros dentro de los que muchos sois, los niños en inglés, películas en inglés, los dibujos animados en inglés, que es como hacen en Portugal, señores, no tenemos que copiar nada. En Portugal todos los niños ven los dibujos animados en inglés, y todo el mundo habla en inglés perfecto en Portugal. Nosotros es un desastre. Idioma, servicio, trato, esto es lo que ya os he ido contando. Roommate. Nuestra empresa la cuestiona a nuestros clientes. Para mí es importantísimo la opinión de los clientes. Antes, cuando nosotros en el sector hotelero, un cliente estaba descontento, no se lo podía contar más que a sus 20 amigos. Hoy en día te destrozan con las redes sociales, y entonces nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado y muchísima transparencia para no mentir a los clientes. Comunicación. Nosotros si decimos a alguien que la habitación es grande, tiene que ser grande. Si decimos que les damos, en el invento, el desayuno incluido, tenemos que incluírselo. Nosotros hoy en día, internet para mí, y como yo le digo a mis chicos de Roommate, han hecho que tengamos que ser transparentes y que no podemos mentir. Antes sí podían... ¿Cuántos hoteles hemos estado muchas veces? Que hoy un hotel cinco estrellas, llegabas al pueblo del hotel cinco estrellas y el hotel era más bien casi un dos, un tres, pero te cobraban como un cinco. Hoy en día, gracias a Dios, eso ha hecho que el mercado se depure, que eso ya no puede ser. Tú no puedes engañar al cliente.